En Cundinamarca hoy se lleva a cabo una jornada masiva de vacunación en coliseos y centros de salud de los 116 municipios del departamento. En 69 municipios del departamento se unificaron las etapas para vacunar a toda su población mayor de 18 años. El día de hoy estaremos realizando una gran jornada de vacunación en los 116 municipios. En 69 de estos hemos realizado ya unificación de etapas, es decir, en municipios menores de 10 mil habitantes estamos vacunando a toda la población de 18 años en adelante. En los 47 municipios restantes continuamos avanzando, acorde a las directrices del gobierno nacional, 40 años en adelante o menores de 40 años con comorbilidades. Los objetivos de la jornada son reducir los contagios, contribuir a la inmunidad colectiva y lograr el 100% de la inmunidad en 69 municipios con menos de 10 mil habitantes. Esperamos continuar con un avance en el ritmo de vacunación superior a las 30 mil dosis diarias, por eso lo invitamos hoy a que acuda a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en los 116 municipios para continuar avanzando en la vacunación, bien sea con primera dosis, con segunda dosis o con dosis única con vacuna de llanza. El departamento está cerca de alcanzar 1 millón 300 mil dosis aplicadas.